Me llamo Verónica Chilla, soy originaria de San Marcos La Laguna. Mi rol en el cacao es ver, seleccionar el buen cacao, lo que es nuestra cosecha. La cosecha viene de nuestra plantación en una agroforestería. Entonces mi trabajo ahí es encontrar personas que realmente necesitan un trabajo donde las mujeres puedan tener un ingreso a su familia. Y yo estoy muy contenta de poder estar con ellas intercambiando ideas, más intercambiando formas como hacer un buen cacao y como dar un buen cacao a los críos. Los procesos importantes para una buena cosecha, pues hay que encontrar lo primero la gente que saben ir a cosechar. Esos son los meros importantes porque son ellos que saben cómo ir a traer un cacao que ya está madurado. Cómo ir a traer un cacao que ya está listo para ir a hacer su fermentación, digamos, porque tiene sus diferentes procesos y esos procesos son tan delicados. Y para sacar un buen cacao es necesario desde la cosecha hasta la taza. Lo que son los árboles ahorita es como fue como una visión de que queremos la naturaleza que sea como antes. Rescatarlo de los químicos, nuestra visión es hacerlo orgánico. Y ahora con el pasado de los 10 años de trabajo, la tierra está súper fértil. Está como que quieres poner una semilla, está por ahí. ¿Por qué? Porque es como un cuidado, un cuidado intensivo. Y ahora lo que queremos compartir a la gente. Muchísimas gracias por ayudar a comprar una libra de cacao. Significa mucho para nosotros porque estamos apoyando a la naturaleza, a que esté verde, a que esté contento y que los animales están regresando. Y que la gente se están dando cuenta que al hacerlo más orgánico, la tierra está mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!